Cambiamos de tema para contarles que el próximo 14 de octubre se realizará una peregrinación al corregimiento Santa Ana en el municipio de Granada. La peregrinación será realizada con la imagen de San Judas Tadeo. La salida será a las 9 de la mañana y las inscripciones podrán realizarse en el despacho de la Basílica a través del teléfono 546-0033.